Si estás viendo este video, es porque la persona que te invitó a verlo quiere compartir algo muy importante contigo. En los próximos segundos, quiero que prestes mucha atención. ¿Sabías que hay una fórmula que las personas de éxito usan para ganar dinero? Así es, desde Mark Zuckerberg hasta Warren Buffett. Es increíble, pero mientras algunos en el mundo están así, viviendo una vida plena, una vida de los sueños, donde el dinero no es objeto de preocupación. Sin embargo, la mayoría están así, sin dinero, preocupándose de deudas, teniendo las clásicas reuniones familiares sobre cómo solucionarán sus problemas de dinero. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Crees que es suerte? Es simplemente porque algunos conocen la fórmula y otros no. Ahora, imagínate que por fin puedas ganar dinero como lo hacen los grandes empresarios. Tú, te mereces una vida de los sueños. Estar con la familia, conocer el mundo y vivir una vida sin límites. Ya llegó el momento de decir, estoy harto. Y hacer el gran cambio que te prometes todos los fines de año. Antes de mostrarte cómo hacerlo, veamos cómo está el mundo hoy en día que nos rodea actualmente. Sabemos que muchas personas que conocemos tienen deudas, tarjetas de crédito mal manejadas, problemas financieros, una inminente jubilación y una vejez preocupante. ¿Es esto lo que queremos? Mira, el 95% de las personas con más de 65 años están quebradas. Los precios suben, hay más gastos y nos siguen pagando lo mismo. El 87% de las personas latinas están descontentos con su empleo. Los despidos aumentan cada día más. El 50% de muertes en el mundo son ocasionadas por ataques al corazón por estrés los días lunes. Ahora imagínate que el dinero no sea un problema en tu vida. Que puedas ir a una tienda y comprar lo que quieras. Tener la casa de tus sueños, que puedas viajar. Imagínate que puedas ser realmente libre para hacer lo que más te hace feliz. Pero, ¿qué opciones tenemos? ¿Poner un negocio tradicional? ¿Tienes el capital suficiente? ¿El conocimiento? ¿El tiempo? ¿Los contactos necesarios? ¿Más de lo mismo? ¿Otro empleo? Aquí viene la fórmula. Acá te mostraré los únicos dos tipos de ingresos que existen en el mundo actualmente. Los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales es cuando básicamente cambias tiempo por dinero. Lo que es limitado. Por ejemplo, un empleo. Trabajas una cierta cantidad de horas. Y por eso te pagan. No importa que trabajes más. No te van a pagar más. A menos que tengas un convenio por horas extras. Aún si fuese así, tu día no tendrá más de 24 horas. Entonces tienes un límite para lo que puedes ganar. Y finalmente, el día que no trabajas, no te pagan. Lo mismo ocurre con el autoempleado. Una persona que cree tener su negocio. Pero termina siendo un esclavo de su negocio. Necesitas estar ahí para poder ganar. Trabajas de 6 a 8 horas diarias por 30 a 40 años. Y lo peor de todo es que luego de la jubilación, como ya lo vimos, el 95% de las personas terminan quebradas. Luego vienen los ingresos residuales. El ingreso que los emprendedores, empresarios y expertos en finanzas siempre van a recomendar. Esto ya no depende de tu tiempo. Haces el trabajo solo una vez y bien hecho. Ejemplo, un músico que graba una canción, la graba solo una vez. Y cada vez que la canción se utilice, le van a pagar los derechos. Lo mismo pasa con un libro o con una idea brillante. O quizás una persona que tenga mucho dinero y pueda comprarse un edificio, arrendar los departamentos y tener ingresos residuales todos los meses sin la necesidad de estar presente. Trabajas de 12 a 15 horas a la semana. Te proyectas de 2 a 5 años y puedes obtener la ya conocida libertad financiera. ¿Qué quiere decir libertad financiera? Quiere decir que tus ingresos superan a tus gastos. Ahora, ¿qué hacemos? No todos tenemos el talento de Michael Jackson ni la creatividad de Steve Jobs. Tampoco tenemos tanto dinero para comprar edificios o invertir grandes cantidades en algo que nos pueda dar libertad financiera. Ahora te contaré qué sugieren expertos como Bill Clinton, Donald Trump, Robert Kiyosaki y Bob Proctor para que todas las personas puedan tener ingresos residuales. Ellos recomiendan el Network Marketing. ¿Por qué? Miles de personas al día ingresan al negocio del Network Marketing. La industria actualmente factura más de 167 billones de dólares por año, más que la industria de la música o el cine. Negocio con baja inversión y alta rentabilidad. No requiere empleados, alquilar un local, etc. No tienes que dejar tu empleo o estudios mientras haces el negocio. Desarrollas tu liderazgo y controlas tu horario. El Network Marketing es el negocio del siglo XXI. Ya no es una promesa. Es una tendencia mundial. Si estás de acuerdo con la información que te entregó este video, ponte en contacto inmediatamente con la persona que te invitó y solicita una reunión para conocer la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!